La verdad que estamos felices, porque la expectativa que teníamos la verdad que superó ampliamente, progresivamente este evento fue creciendo año a año y hoy es el tercer año y tenemos no solamente el acompañamiento del gobierno de la provincia con todos sus organismos del Estado, sino que también tenemos una enorme participación popular. Más de 200 niños que están entre inscriptos y no inscriptos pescando en esta costa, así que la verdad un éxito total. Muchos vecinos convocados de Vilela, Barranquera, la área metropolitana, así que nada, solo agradecer porque la idea de este encuentro justamente tiene que ver con la integración familiar, con el cuidado y el afecto que tenemos que brindarle a nuestros hijos para contenerlos, casualmente en un mundo tan difícil y tan complejo, hoy nosotros necesitamos contener a nuestros niños, a nuestros hijos, darle afecto, darle lo que ellos quieren y pescar les gusta, así que bueno, venimos a acompañar a nuestros hijos también. Así que también tiene obviamente la idea de promocionar el deporte, la pesca como uno de los deportes más importantes que tiene la provincia del Chaco, porque tiene muchos lugares donde desarrollarlo y además también tiene una arista cultural, por eso la presencia de artistas aquí, academias, así que bueno, solo agradecer a Pili Paré en primer lugar por su iniciativa, que es amigo, que bueno, que él visionó, que él ocupó este lugar justamente para darle un impulso social, un impulso turístico, un impulso deportivo a la zona. Pensábamos recién, por ejemplo, empezar a recuperar más costas, recuperar más posicionamiento en cuanto a poder que todo el mundo subfluctúe, porque si no, solamente algunos, y entonces la idea es hacerlo amplio, hacerlo inclusivo, hacerlo diverso para que todo el mundo pueda disfrutar de la costa, de nuestro río, de nuestra pesca. Así que bueno, y todo esto mostrarle a todo el resto de que el Chaco también es un lugar turístico que muestra desde el impenetrable hasta los humedales una cantidad diversa de alternativas para que la gente pueda disfrutar. Otra vez con soberanía alimentaria, hoy estamos en el tercer torneo de pescaniño. Vinimos con un concepto, un lado infantil y otro lado para los grandes. Para el lado infantil trajimos unas hamburguesitas, que más o menos vengo de la mano con ese lado, unas hamburguesitas de pescado y para los más grandes vamos a hacer un guiso, olla popular, con una ollita de un guiso de pescado y otro de pollo. Así que bueno, veremos, hasta ahora está muy linda la jornada, mucha gente, más concurrencia a la que esperábamos y habíamos arrancado ya con un desayuno, un cocido con una torta frita, arrasaron, espectacular. Y bueno, si Dios quiere, en una hora ya estaríamos comiendo y disfrutando un poco más de esto. Y ya estamos en varios pescaniños y bueno, lo pudimos ofrecer a través del gobierno del pueblo, del Chaco y de Lotería Chaqueña, trajimos el sonido, todo lo que ven de infraestructura y también trajimos un poco de canciones para niños, para grandes, para la familia en realidad. Lo que se busca es la inclusión de la familia. Feliz de compartir este momento y dándole gracias al Tata Dios porque no llovió y está más allá de que está feo el tiempo, estamos compartiendo esto que es tan lindo, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias a todos por compartir esto que es tan bello y para enseñarle también a los chicos la pesca con devolución. Hay muchos mensajes, hay nutricionistas, tenemos cocineros, están haciendo mate cocido, está todo muy lindo, muy bien organizado. Así que tenemos que ser agradecidos desde el intendente, a la prefectura, al cuerpo médico que vinieron. Estamos muy contentos, muy felices de compartir y yo como artista, satisfecha.